Hola, regresa el Tecnicolor a los Reading Blogs, solo fue un experimento para el Reading Blog de agosto. Hola, bienvenida, bienvenido a este Reading Blog para el mes de septiembre. Siguiendo con el reto de lectura 2020, voy a leer poesía. En septiembre toca leer poesía de cualquier autor, autora, de cualquier época. Entonces voy a estar leyendo la poesía reunida de Amparo Dávila, porque vi que en alguno de los videos, en algún momento, Fer de los libros de Fer lo comentó. Entonces dije, ok, como que se me quedó grabado que Amparo Dávila, poesía. Entonces cuando llegó el momento de comprar los libros para el reto de lectura, pues dije, Amparo Dávila será la elegida. No suelo hacer esto, pero ya tengo un TBR bastante establecido para septiembre. Voy a estar leyendo la poesía de Amparo Dávila. También voy a estar en la lectura conjunta de Chris y Lynn de Harry Potter, que ahora vamos a estar leyendo El Cáliz de Fuego, y eso me emociona mucho. También voy a estar leyendo Rabia de Stephen King junto con Chris, que me dijo de que, oye, si tú lo lees, yo lo leo. Entonces hicimos una tipo lectura conjunta entre nosotros dos para leer Rabia de Stephen King. Entonces lo voy a estar leyendo durante el mes también. También y relecturas tenemos a Los Últimos Jedi de Jason Frye, porque me di cuenta que no tenían reseña de ese libro aquí en el canal. Entonces no puede ser. Y aparte ya necesito subir contenido o algo, hablar de Star Wars o voy a explotar. Y también la relectura, porque para mí relectura, en la lectura conjunta de Muerte en San Jerónimo, que Dani y yo decidimos organizar. Y ya pues por fin la son saqué para que cayera al lado oscuro y se animara a leer Muerte en San Jerónimo. Entonces hicimos la lectura conjunta de Sordetective. Esperemos que les guste, esperemos que les haya gustado, porque esto se sube para finales de septiembre, entonces no sé. Y ya, los dejo con el vlog de septiembre. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sí, en general me gustó. ¡Suscríbete al canal! 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 que esta señora dice o sus declaraciones que dijo entiendo ahora perfectamente porque dicen eso porque si, Hermione es ella es flawless en este libro, es preciosa y ya al final se siente que se viene algo muy oscuro y muy heavy en todos los siguientes cuatro o tres libros, creo que son los siguientes tres libros los que quedan ya nada más quedan tres libros, quedan tres meses y se acaba el año, wow y sobre muerte en San Jerónimo solo leí la primera mitad para el primer en vivo hoy estoy grabando esto que es miércoles 30 de si es miércoles o es martes yo no sé en que día vivo, si es miércoles es miércoles 30 de septiembre entonces hoy termina el mes y nuestro último en vivo es hasta el sábado 3 de octubre entonces todavía tengo tiempo para leer las otras 200 páginas que quedan entonces sí lo acabo este se lee súper fácil se lee súper rápido y ya estoy marcando con post-its en esta relectura las líneas o escenas que me van gustando y también ya he subrayado algunas cosas y todos los versos que Sor Juana se va inventando durante la trama los tengo matados con los post-its naranjas algunos de estos versos son invención de Oscar de Muriel otros son de la autoría de Sor Juana pero creo que la mayoría son de Oscar entonces los voy a marcar y sí y sobre mi lectura conjunta con Cris de Rabia este no creo que Cris lo haya leído porque yo no lo leí con las lecturas que tuve en 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 septiembre fueron más que suficientes porque ya en esta última semana sentí el estrés de que no avanzaba con Harry Potter y que no avanzaba con Muertos de Jerónimo entonces sí Harry Potter consumió mucho de mi tiempo pero porque es una historia más extensa que los primeros tres libros ya con este cuarto así es de que wow este más páginas para leer pero está muy bueno y octubre se viene fuerte este llega un proyecto que ya venimos trabajando por varios meses algunos amigos del internet y yo este se llama Terror en Booktube y dentro de este proyecto vienen este tres digamos tres actividades que esperamos que les gusten tres sí tres actividades de contenido para para el mes de octubre el mes del terror uno de ellos es Booktube está muerto que sería una serie de videos para para YouTube que se van a estar publicando en diferentes canales de los que vamos a estar participando noches de crímenes para Instagram son videos para Instagram TV que son relatos para la noche se van a estar publicando en la noche y una lectura conjunta la lectura conjunta de En el umbral de la noche de Stephen King lo vamos a estar leyendo durante todo el mes entonces esperamos que nos puedan acompañar y ya esto sería todo por este video en vlog espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vlog bye y Gracias por ver el video.